A esos nicaragüenses les tengo que decir, no están solos, no estamos solos. Somos muchos y somos muchas las que vamos a seguir en esta lucha. Yo decía el día de ayer, antes de ser expulsada, que la nacionalidad no le ha dado un papel. La cita de inmigración fue casi que fugaz, ¿verdad? Tardó lo que se tarda en leer dos cuartillas y me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada, quedaba revocada, ¿verdad? Pregunté que cuál era el siguiente paso, no me respondieron. Bueno, inmediatamente me dijeron que debía acompañar a un oficial y yo pregunté de manera insistente que para qué, que a dónde me llevaban. Me metieron en lo que aquí conocemos como una perrera, una de esas patrullas totalmente cerradas. Eso me dio una clara muestra del temor que nos tienen. Porque para una sola persona, para mover a una sola persona, no soy ni ramo ni nada que se le parezca. Lo único que muestra es temor.